Bien, Reniero, apertura hacia la derecha para Marlini, mete al centro Marlini, mete al centro Marlini para Barrio, Gaich le queda, está, gol, de San Lorenzo, gol de Gaich, gol, del pibe Adolfo Gaich, le quedó picando, metió un derechazo, arriba, imposible para Bertoli, y en el arranque, en el amanecer del partido, el ciclón está arriba, le gana Patronato, lo hizo el juvenil, el del sub-20 de Alcubia, lo hizo Gaich, gana San Lorenzo 1-0. Hay un movimiento bárbaro en la previa a la jugada de Reniero, que juega bárbaro además, en el cual con un movimiento de cintura se perfila para que Marlini reciba y te ira al centro, y después Gaich en esto de buscar siempre Reniero a Gaich, a los dos grandotes le decía.